Francisco Barbosa Delgado, Fiscal General de la Nación, dio cuenta de la articulación existente con diferentes entidades bajo el objetivo de combatir los delitos que afectan el sistema de pensiones del país. Ya tenemos una articulación con colpensiones y la UGPP para recibir y asignar denuncias, para recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física, información relevante, que está consagrada dentro de nuestro Código de Presidencia Penal, para que los fiscales delegados conozcan los canales para hacer los requerimientos que se deben solicitar en cada caso. Al mismo tiempo, el Fiscal General mencionó algunos de los delitos cometidos de manera más recurrente. Tenemos unas líneas de investigación, líneas de investigación que nos permiten también detectar algunas conductas criminales que tienen que ver con irregularidades y prácticas defraudatorias o irregularidades o actos fraudulentos relacionados con el proceso de recobros del Sistema General de Seguridad Social, tanto el subsidiado como el contributivo. Malversaciones de recursos públicos, falsedades documentales, sobrecostos de medicamentos, defraudación a los recursos parafiscales en salud. Actos fraudulentos realizados en el proceso de otorgamiento de incapacidades médicas y prestaciones económicas, venta o destinación indebida de insumos, afiliaciones fraudulentas o irregularidades al procedimiento de afiliación, enriquecimiento ilícito, recobros ilegales, fallos de tutela falsos, doble afiliación de personas que están en regímenes especiales, creación de instituciones prestadoras de servicios de salud, fachada, a través de los cuales se hacen recobres fraudulentos a ladres y gastos de administración no justificados por EPS e IPS. En su mayoría, los delitos que más se presentan son aquellos que se relacionan y afectan el sistema de salud.